Creo que la manera en la que el arte contemporáneo propone ver los objetos, los procesos y contemplar el pensamiento dentro del proceso de crear es súper interesante. Hay una cuestión en donde como un diseñador que aparte es artista, hay esta posibilidad de prender y apagar un switch y poderte cambiar de lo sumamente comercial a lo sumamente conceptual y entonces puedes como satisfacer las dos necesidades muchas veces dentro del mismo medio o la misma colección o incluso la misma pieza. Entonces hay una parte donde el arte contemporáneo se trata en mi opinión de aprender. Entonces una pieza de un artista contemporáneo termina siendo el resultado de un proceso de aprendizaje y aplicar eso al diseño me gusta mucho. Creo que existe una historia de diseñadores que lo han estado haciendo antes de mí y es muy interesante poder intentarlo en el contexto de Taxco, por ejemplo, o de la Sierra Guerrero en donde se teje La Palma o de las tiendas de Mazariq y Fifth Avenue y Champs-Élysées. Entonces cómo exportar lo mexicano sin tener que caer en los tropos de Día de Muertos y Florecitas en la Cabeza y Frida Kahlo, pero nada más lo icónico de Frida Kahlo. Entonces empezamos a fijarnos mucho en la comida y en los gestos bonitos como doblar una tortilla y cargarla así o como enrollar un taquito y detenerlo de una forma distinta. Entonces la palma que se teje en Tlamacasapa Guerrero generalmente se teje en forma de espiral logrando una figura en revolución. Estos canastos que tienen un perfil muy bonito pero que siempre dan 360 grados. Y yo lo que quería era pensar cómo con la misma técnica podíamos lograr nuevas posibilidades estructurales o escultóricas. Llegué a Taxco un día que iba a Tlamacasapa a trabajar con las tejedoras de palma con las que hago los bolsos taco. Entonces estoy trabajando junto con Rafa que es un platero de aquí de Taxco en empezar a hacer composiciones y tipologías nuevas y divertidas a partir de la mezcla de pestañas y uñas con elementos tradicionales de la platería tasqueña y soluciones formales de la platería tasqueña. Es muy intuitiva la plata. Hay procesos como muy básicos pero que con suficiente creatividad los puedes llevar a algo distinto y no antes visto. Y sacamos toda una colección que se llamaba Tacos de Mariscos. El criterio era que los diseños tenían que ser puros animales marinos que fueran comestibles. No podía haber anémonas ni cosas así y que fueran comestibles en México. Y el estuche es una tortilla de cuero que hacemos en Guanajuato. Entonces cuando la doblas a la mitad y tienes adentro tu pieza de plata se vuelve el taco de marisco. Sacamos tres colecciones por año pero todos son como iteraciones del mismo tema del taco y de la comida mexicana y de la experiencia de comprar ingredientes en el mercado, prepararlos, hacer tortillas. Como que todo ese imaginario es como lo más sensual para mí. Entonces me gusta traducirlo al diseño. Y también tener un referente de lo mexicano. Como la idea es que sea exportable, es tener un referente de lo mexicano que no sea el cliché de Frida Kahlo con flores en el pelo vestida de tehuana apropiando la cultura de Cochitán. Sino una cosa como del cotidiano, como encontrar la elegancia en lo cotidiano de México que yo conozco. No tanto tratando de agarrar lo que es bucólico y rural. Es un poco como este clash entre lo urbano y estar viajando a Guerrero a platicar con la gente que hace estas artesanías. Gracias. Gracias.